Hola Sayans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy traigo información fresca, información por parte de Dragon Ball Capsule Corporation Una cuenta verificada de Twitter, página oficial de Dragon Ball Capsule Corporation on Twitter, ¿vale? Es una cuenta verificada, ¿vale? Y ya sabéis que hace poco, bueno, hace bien poco, se habló o salió uno de los creadores del videojuego de Dragon Ball Z Kakarot A decir que el videojuego ya había llegado de momento a su fin Han pasado muchas cosas, ha habido bastante contenido, bastantes cositas Y hay información nueva que vamos a contar aquí en el canal De esto no se ha hecho nada oficial A ver, lo dice el Twitter de Capsule Corporation Tokyo, ¿vale? Que Capsule Corporation Tokyo parece ser que es la página, bueno, es una página que tiene 2.335 seguidores Con lo cual, no te puedes fiar mucho, mucho, ¿vale? No te puedes fiar mucho, mucho, pero han lanzado información, ¿vale? Que bueno, que podría servir de bastante, bastante ayuda Además han subido bastantes, bastantes tweets, ¿vale? Relacionadas con el Season 3, el pase de batalla 3 que podría venir a Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Bueno, como ya digo, esto puede que no sea oficial, ¿vale? Puede que se anuncie en los próximos días, pero el tweet dice así, ¿vale? El tweet dice algo tal como Todos sabemos que el Season Pass 3 estará relacionado con GTA y Super Me gustaría agregar más noticias sobre eso Mira, deberíamos ver teasers y objumps del primer DLC del Season Pass 3 Más adelante, a finales de este año o principios de 2025 Esta cuenta, ¿vale? Dice que tiene una pista y dice Hay algo de Super acechando en las sombras en este próximo DLC número 7, ¿vale? También tiene un tweet, ¿vale? Es interesante que os enseñe esto porque también tiene un tweet previo a este, ¿vale? Que lo lanza hace 6 horas, el tweet Y que coge bastante repercusión también Donde podemos ver que dice Rompiendo Dragon Ball Z Kakarot Actualmente tengo grandes noticias sobre el Season Pass 3 Pero no quiero ser un spoiler Así que no lo diré Al menos que ustedes también quieran que lo diga, ¿vale? Y esto es lo que empieza a salir por las redes Yo quiero hacer un llamamiento, ¿vale? Quiero hacer un llamamiento a lo que es gente Todo este tema de las filtraciones Los insiders y todo esto, ¿vale? Yo soy un canal de Dragon Ball Que crecí con Dragon Ball Xenoverse Haciendo gran contenido Grandes ayudas y demás Y sí que es verdad que muchos creadores de contenido En los cuales yo a veces me incluyo Hemos tomado... Bueno, somos voz Damos eco, damos voz A todas esas noticias Y la gente Se piensa que estas noticias Las damos nosotros O sea, las decimos Nos las inventamos nosotros O las reportamos nosotros Y no es así Para nada, ¿vale? Para nada es así Es decir Nosotros nos limitamos a Enseñar anuncios A enseñar contenido Y a enseñar todo lo que pasa en las redes Relacionado con Dragon Ball Xenoverse o Kakarot Podemos tener fuentes más fiables Porque estamos en contacto O por lo menos yo Con Bandai Namco directamente Pero eso no significa Que nos vayan a decir Todas las cosas Que se cuecen En los videojuegos de Dragon Ball Hay un secreto profesional Un secreto de confidencialidad Que eso hay que Bueno, guardarlo perfectamente ¿Te gustaría un DLC De GTA o Super En Dragon Ball Z Kakarot? Hombre Un DLC De GTA o Super En Dragon Ball Z Kakarot Me parecería No sé cómo decirlo Me parecería Esto se llama Dragon Ball Z Kakarot Dragon Ball Z O sea, trata de Z No trata de GT Ni trata de Super ¿Podrían ampliarlo con más DLCs? Hombre Por supuesto que sí Pero yo creo que sería Ensuciar un poco Este gran título Yo haría un videojuego Por separado Sin ningún lugar a dudas Un videojuego por separado Quiero recordar también ¿Vale? Aprovechando que estamos aquí Haciendo este vídeo Quiero recordar Que aquí hemos hecho Muchas series Pero tenemos un canal Secundario de gameplays Donde estamos jugando Todos los videojuegos Del planeta Todos los videojuegos Que hay actualmente Estamos con el God of War Ragnarok ¿Vale? Jugando en directo Viernes, sábado y domingo Subimos noticias De videojuegos Con lo cual Llegará un momento En el cual La versión de PS5 De Dragon Ball Z Kakarot Va a ser subida allí ¿Vale? La versión de PS5 De Dragon Ball Z Kakarot Va a ser subida En ese canal Os podéis suscribir Vamos a jugar muchos juegos No sé cuándo lo haré Porque este canal Es de Dragon Ball ¿Vale? Pero en algún momento La versión nueva De Dragon Ball Z Kakarot Va a estar subida En el canal Secundario oficial ¿Vale? Y si hay alguna noticia Hay alguna novedad O hay algo relacionado Con Dragon Ball Z Kakarot Por supuesto Lo daremos aquí en el canal Esta noticia No es oficial Y la cuenta de Twitter De Capsule Corporation Está verificada Ha podido haber pagado La suscripción De Twitter Pero sí que es verdad Que esta cuenta Tiene muy pocos seguidores Y tiene muy poco Feedback En el cual yo Pueda agarrarme A algo ¿No? Que pueda haber Y hay mensajes contradictorios Porque salió hace poco El creador de Dragon Ball Z Kakarot A decir Que de momento Esto es lo que había Y se había acabado Que pueden anunciar algo A finales de año Puede ser algo de Super Hombre Yo preferiría Para no manchar Como ya digo La esencia del juego Que hagan un Dragon Ball Z Kakarot Que hablen con Bandai Pero para no manchar La esencia del juego Yo lo que haría Personalmente Sería Algún DLC Tipo El hermano de Freezer Cooler Metal Cooler Algo así Bio Broly Algo así Que se puede hacer Y se pueden lanzar cositas O hacer algo Un poco más fantástico Como han intentado Introducir A Whis A Bills A Bills Que estaba dentro De ese arco De ese vacío De Dragon Ball Z O intentar Meter a Golden Freezer Que también estaba Dentro de ese vacío De Dragon Ball Z La resurrección De Freezer Pero más allá no Mezclar Super GT Además GT Que es una serie Que no está canonizada En el universo De Dragon Ball Con lo cual Me parece un poco Extraño Me parece Este tweet Un poco extraño Pero nosotros Estamos en el canal Y damos las últimas noticias Relacionadas con Dragon Ball Z Kakarot Nosotros os enseñaremos todo Y cuando haya algo oficial Seguro que lo sabréis Redes sociales En la descripción Os enteráis de muchas cosas A través de Twitter Vale A través de Twitter Os enseño muchas cosas Y muchos me estáis siguiendo Twitter e Instagram Y veis muchas cosas Realmente Vale Con lo cual Eso es muy importante Vale Para que veáis Todo el contenido Relacionado Y todo el contenido Oficial Tenemos un parche De Dragon Ball Z Kakarot Que va a venir en mayo Que va a ser espectacular Y esperemos Que digan algo Del Dragon Ball Z Kakarot De un nuevo videojuego De CyberConnect O lo que sea Vale De momento esperamos También noticias Del Dragon Ball Tenkaichi 4 El Sparking Zero Y con cualquier cosa Relacionada con Dragon Ball Pues bueno Pues como ya os digo Pues poquito a poco Os iré informando Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarme En esta fantástica aventura No olvides darle al botón De like Suscribirte Para cualquier contenido De Dragon Ball Y nos vemos En un nuevo video Aquí en el canal Y recordad Canal secundario Abajo En la descripción Oficial De Gameplays Una nueva aventura Que estamos haciendo Y nos quedamos Con este canal Y con el secundario Gracias Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!